Acaba venido una señora con la cual estaba trabajando estos días y ya me había dicho que me iba a dar cosas de su esposo que no sé si es que no lo usa o si habrá ya habrá muerto, pero me ha dado ropa japonesa, pero de todo, no me lo esperaba. Estos son todos los kimonos que me ha regalado la señora, que tenía que extenderlos para que respirara un poquito. Este está guay, Nagajuban, este más kimono, 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 haori. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis kimonos, un Nagajuban, este es un Nagajuban que se lleva por debajo del kimono en invierno o cuando hace más frío. Y aquí tenemos el haori que está muy chulo, la parte interior. Muy guay. Súper maja la señora. Además me he probado casi todo y me va bien, me va bien. Y me dice, me dice, lo que no te sirva, tíralo a la basura. O sea, así tratan los japoneses. Y a la ropa tradicional, por desgracia, es como que tiene muy poco valor. Tengo mucha curiosidad de caminar por ahí, subir la montaña, a ver qué hay. Acabo de encontrar otra Yorogumo. Esta es más pequeña que la del otro día. Pero mira qué bonita que es, Dios mío. Hola, buenos días. Hoy es viernes, el festival fue el lunes y ayer todavía me duraba el cansancio. Ayer estaba destrozado, no pude terminar el turno por la noche. Hacía de seis a nueve y a las siete y media tuve que dejarlo porque estaba reventadísimo la espalda. O sea, no, me di cuenta, quería mirar hacia atrás y no podía. Tenía la columna súper inflamada, ahora esta mañana está mejor. Hoy he hablado con el jefe, descansaré por la mañana. Al igual luego por la noche voy, aunque sea una horita, a ayudar en la separación de los tomates. Pero hoy voy a cocinar, bueno, ya he cocinado para ellos, me gusta cocinar para la gente. Ya he hecho un par de veces cositas. Pero hoy voy a hacer una tortilla de patatas con un arrocito. Y se lo voy a llevar ahí a la gente a las doce para que coman en el descanso. Y mañana voy a ir con el jefe y su familia. Vamos a ir a, supuestamente, un lugar bastante bonito. Estaremos en una posada y tal, a ver qué tal. Respecto al trabajo, seguramente a partir de la semana que viene haga menos horas y descanse algunos días. Más que nada también porque quiero quedar con más gente y tal. Tengo ganas de ir con un chaval que se dedica a cortar leña. Y ahora ha abierto una tienda de estufas de leña. Que es uno de los que me ha enseñado a cortar leña al principio. Y tengo ganas de estar un día ahí con él entero a ver qué hace, a ayudarle y tal. Vale, ya me voy sintiendo mucho mejor en la cocina. Estoy aquí haciendo un arroz salteado. Carnecita, verduritas, arroz. Y he hecho una tortilla de patatas. Eso sí, el otro día hice mi primera compra grande aquí en Japón. He comprado así de todo frutas, frutos secos, verduras, legumbres, arroz, bla, 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 bla. Y se nota, se nota que los productos son más caros, pero de todo. Menos cosas como la salsa de soja o productos muy japoneses, pero por lo demás hasta el arroz es más caro. Todo, las verduras, las frutas... Eso sí, el saque es muy barato aquí. El saque es muy barato y últimamente estoy bebiendo cada noche con el jefe. Estamos yendo ahora de viaje. Estoy con el jefe y su familia. Vamos a pasar el fin de semana afuera. Hacemos un pequeño stop por una tienda de saque. Bueno, tienen alcohol, de todo, vino, whisky y tal. Este, el otro día probé este de aquí. Está tremendo. Nos hemos parado un momento en uno de los lagos más grandes que hay de Japón. Súper bonito. Por alguna razón el lago de aquí es verde. Mola bastante. Qué bonito. Dando un paseíto por la montaña. Al lado de un río. Mola bastante. Gracias. Ahí está. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué? A ver si se va a ver esta libélula. Es chiquitísima. Se parece mucho a la de unos días atrás. Increíble experiencia. En estas cascadas. Hemos venido aquí. He entrado ahí. Es perfecto. Es como una pequeña bañera natural de agua congelada, eso sí. Hacía años que no entraba en agua tan fría. Y luego fui ahí. Es la primera vez que medito bajo una cascada. Ha sido increíble. No tenía la intención de hacerlo, entré por probar, pero estaba tan bien que me quedé y no quería salir. Ajitos, 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 ajitos. ¡Qué rico! Bueno, aquí estamos. Es la mañana del día siguiente. No sé si se aprecia lo alta que es esa montaña. Por la noche parecía una muralla gigante. Dos cuervos teniendo una pelea de matrimonio. Se ha unido un cuervo más a la familia. Ahí están. Nunca había visto un mosquito tan grande. Nunca había visto un mosquito tan grande. Estamos en un museo. No he grabado casi nada de museo porque no se podía grabar mucho dentro. Pero aquí alrededor es todo así un poco peculiar. Una casa con una forma un poco peculiar. Y este coche también. Ferrari hinchado. Estamos yendo a un onsen. Arriba la montaña, que es el primer onsen mixto al que voy a ir en mi vida. Llevo tiempo queriendo ir a este en concreto. Pero en invierno es difícil porque hay mucha niebla en estas montañas y no se puede acceder fácilmente. Seguimos subiendo la montaña con esta niebla. ¡Cómo mola! Tiene pinta de que va a ser épico. ¡Mira qué pintaza tiene este onsen! ¡Brutal! En medio de la... en la cima de la montaña, literal. Aquí ya se ha despejado la niebla. Pero tremendo. Lástima que no puedo grabar dentro. Como tiene que ser. Así, todos juntos. Sin vergüenza ni cosas raras. Este onsen es enorme. Enorme. Es el onsen más grande al que he venido. Y mira que veo un montón. Bueno. Obviamente no he podido grabar desde dentro, pero... Ha sido un poco decepcionante. Ya haré un comentario más largo después. De momento. Mira que guay. Un esquí del 1930. Súper antiguo. No sé qué piel es. Por la parte de abajo tiene piel de algún animal. Bueno, ya está. Ya nos estamos marchando. Iba a comprar un heladito. Y no acepto en tarjeta. Y mira que es un lugar súper turístico. Es el primer onsen que veo que... Tienen las instrucciones en varios idiomas. Incluido estaba en español. Y aún así no se puede pagar en tarjeta. Cositas de Japón. Ya he llegado a casa. Todo muy bien. La verdad, bastante bien. Con el jefe y su familia. Hemos tenido bastante tiempo para hablar. He podido jugar con los niños. Está bien. El tema del onsen. ¿Por qué ha sido una decepción? Porque primero... Ok. Es mixto. Pero luego hay la parte solo para hombres y la parte solo para mujeres. Y por lo visto todas las mujeres estaban en el de las mujeres. Y a mí... O sea... La gente se piensa que es que quiero ver mujeres desnudas o eso. Pero a mí eso me da igual. Es la... El hecho de ver a... Simplemente a todos juntos. No sé. En el mismo lugar. Sin tanta vergüenza y sin tantas cosas que por lo visto... Difícil. Y... No sé. Añoro... Nunca... Tampoco. Nunca es que él lo haya vivido, ¿no? Pero... He leído mucho y he visto mucho sobre... Pues... Tiempos antiguos donde los humanos no tenían vergüenza de su propio cuerpo. Me parece algo... Muy bonito. ¡Gracias por ver el presente! Ve en un posible punto... Justo. Esto...